Coy, ¿cómo tú no ibas a traer un Jordan 7? Claro que sí, traje el Oli, la silueta, mejor dicho, que ahorita tiene menos atención, menos hay. Y mira, Coy lo tiene aquí para mostrárselo a usted y decirle que aproveche el retail y un poquito más abajo dependiendo de las tallas. El más caro que estoy viendo son $250 dólares. En caso que tú estés buscando un Jordan 6 económico que tenga rojo y que te combina, ¿verdad? Porque no era la misma época que estamos viviendo ahorita que todo está repleto de Jordan. Y ahora sí, bienvenidos todos a mi canal de YouTube COS Sneaker, aquí estamos. Hoy no hay rojo, estamos aquí en el estudio y mire lo que traje. Lo que muchos de ustedes me habían pedido y escrito. Coy, saca pares, muéstranos pares, hablando un poco cómo está la cultura, cómo está todo, cómo tú ves ahorita, la situación con los zapatos. Y bueno, sencillo, aquí estamos. Como ustedes saben, yo siempre me voy a inclinar al lado del coleccionista, en este caso como yo, o como muchos de ustedes que me están viendo. Y yo siento que en este preciso momento estamos viviendo una etapa en que para nosotros es buena porque el mercado está bajo. Pero obviamente si lo trasladamos a la otra faceta que es la de la compra y venta de zapatos, muchas tiendas y muchos revendedores están sufriendo por los bajos costos y cantidades de pares que estamos viendo en la calle de cada silueta. Soy de los que se inclinan por los pares que menos atención le puedan tener en el sentido de que mucha gente no lo está viendo, los precios están baratos y yo estoy aprovechando. Aquí le traje varios pares, cortesía de, mira, ve, por aquí lo voy a dejar, CJ Urban Güeda. Aquí en Downtown Miami, una de las mejores tiendas de reventa con mucha variedad y con mucho inventario, es lo más importante, ya que yo que frecuento varias tiendas, siempre voy y veo que por lo menos tienen un o dos tallas de cada par. Entonces, nada, arrancamos de una y con el primer par, mira, chequen por aquí esta caja de un Jordan 1, la silueta, mejor dicho, que ahorita tiene menos atención, menos hype, es esta que están viendo por aquí, la Jordan 1. Vamos a ponerlo por aquí. Jordan 1 Metal Gold, mírala por aquí, sabroso, que huelen los zapatos cuando están nuevos, ¿no? Estoy metido en StockX, esta es la mejor referencia que ustedes puedan tener para ver cómo está el mercado. Vemos que, wow, mira, el precio retail de este par es 180 dólares americanos. Salió el 10 de agosto de este año. Y miren, se está vendiendo, bueno, vamos a poner mi size, yo soy 10 y medio o 11 en Jordan 1. Wow, esto es increíble, increíble el precio. Estamos hablando de, por lo menos ya aquí con el impuesto y con el fee estamos hablando de 105 dólares. Continuamos con este, vean, mira, mira. Yo pensé que los pares de este señor iban a consagrar con el tiempo y ahora que volvieron dije, nada, seguramente van a tener un buen hype ya que este señor ya no nos acompaña en vida. Y estamos hablando del señor Kobe Bryant. Aquí tenemos este par, vamos a buscar por aquí el Kobe Proto 4. Chequealo por aquí. Y vemos aquí que este par, el retail, es de 190 dólares. Le salió el 7 de julio de este año 2024. Estamos hablando de 185, bueno, está ahí. Entre lo que es el precio de retail y un poquito más abajo, dependiendo de las tallas. El más caro que estoy viendo son 250 dólares, un size 2 y medio, que por ende es una de las más buscadas aquí en Estados Unidos como tal. Entonces, nada, los vamos a dejar por aquí con este par. Continuamos aquí con más de baloncesto. Y miren la que yo traje. Popularmente nosotros la conocemos como la boxeadora. Este todavía ni me lo ha estrenado. Importante, cuando salió este par, lo primero que me llamó la atención es que no traía acá el número Jordan. Vemos que el cuero es un poco ajustado en pie. Este zapato yo lo voy a recomendar que pidan siempre una media talla más. Porque como estar aquí es muy angosto. Estamos hablando, empecé a hablar sin nombrarlo, ¿verdad? Estamos hablando del Jordan 9, el Power Blue. Sí, señor. Este salió, ¿saben cuándo salió este par? Salió en marzo. Miren, 2.10 es el retail más impuesto de este Jordan 9 que estamos viendo por aquí. Y ahora mismo, wow, esto está increíble. Ahora mismo esta talla que es 11 y medio, la mía, la estamos viendo por 160 dólares. Impelable. A este precio un Jordan 9, una boxeadora para entrenar o para andar por ahí. Un par muy estético, un par que con cualquier bermuda, tus medias y una frandela un poco ancha, te va a lucir. Y mira, Kobe lo tiene aquí para mostrárselo a usted y decirle que aproveche. Seguimos con su majestad, el muñequito que salta, le dicen las grandes ventanitas. Sí, señor. Míralas aquí. Esta silueta en lo particular junto a la Jordan 7 son las que en mi gusto, en mi opinión, me corren mejor y me lucen más por mi tamaño. Chequéalo. Estos siguen oliendo sabrosos. Estamos hablando de un par muy bien confeccionado, uno de los mejores Jordan pensados para jugar baloncesto. Es muy relativo y muy subjetivo decir qué par es el mejor para jugar baloncesto o que no. Todos sabemos que los Jordan son un poco duros. Obviamente sabemos en la época en que salió. Ahora mismo la tecnología se ha desarrollado en estado más avanzada y si lo ponemos a comparar va a tener muchos zapatos más suaves y mucho más cómodos para jugar baloncesto. Este par, este par, yo sí sé que está bien, bien bajito. Talla 11, 135 dólares más impuesto y su precio retail es de 200 dólares. Este salió en enero a comienzos de este año. Entonces vamos a poner por aquí. Yo traje otros pares importantes y le llega el turno a otras grandes ventanas. Pero estas son las Oreo, las Oreo rojas, papá. Míralas aquí, ventanita blanca. Estas ni me las he estrenado. Míralas por aquí. Lo más importante, ya estos zapatos no son de este año. Sin embargo, son pares que están muy económicos y muy accesibles si los quieres tener. En caso que tú no tengas un cardinal, en caso que tú estés buscando un Jordan 6 económico que tenga rojo y que te combine, ¿qué te va a traer este? Mira, velo bien porque el precio ya lo vamos a chefear. Imagínate, tú si le pones unas trenzas rojas, tú te imaginas que la consigamos en Roswell. Bueno, sería increíble. Y su precio Rita es de 200 dólares. Si lo van a conseguir por ahí va a ser reventa en una tienda u otra que la pueda tener. Pero aquí lo estamos viendo en StockX, 170 dólares. Han pasado dos años que salió este zapato y está por debajo de su precio oficial. Que vaya a subir, no lo sabemos. Todo es cambiante. En este juego es así. Y a través de los años uno se da cuenta de todo el movimiento que esto genera. Vean esta caja, caja que salía antes y es otro Jordan. ¿Pero trajiste puro Jordan? Y yo como que sí traje puro Jordan. Estas son las Jordan 5, las Michigan. Este zapato salió en el que? Vamos a echarlo por aquí. Vamos a buscar en el 2019. Ya estoy viendo por aquí. Yo les recomiendo aquí que si muchos de ustedes son de la talla 10 para abajo y están buscando un buen Jordan 5 de anteriores años que ahorita nadie tenga y que quieran verse bien. Y obviamente volvemos a traer el color amarillo como un color icono en lo que es Jordan Brand. Este par está en 215 dólares, 225, 230 dependiendo del size. Miren señores, por lo que significa la de Universidad de Michigan, por la cantidad de pares que salían en esta época, ¿verdad? Porque no era la misma época que estamos viviendo ahorita, que todo está repleto de Jordan. Y este par con todo y eso, con todo y eso los traje es por lo barato. Que si yo chequeo el market date, wow, mira esto, estuvo por arriba de los 480 dólares. Yo sé que muchos van a decir que a lo mejor no le llegan, que sí, que no, que mejor hay otros Jordan 5 que han salido, como el DJ Cali, que lo llegué a ver por ahí, súper barato, que tampoco lo entiendo. Y bueno, es algo como que yo traía, quería traerle aquí como extra, ¿verdad? Un parcito, icono. Kobe, ¿cómo tú no ibas a traer un Jordan 7? Claro que sí, traje el Olive. A mí me da pena decir que una de mis siluetas favoritas, ahora mismo Jordan, ni le interesa. No las han sacado más, este año creo que nada más salió el Infrared. Wow, el Trophy Room se vino a pique. Yo no sé en cuánto estará este, yo lo traje porque yo sé que esto está muy barato. Yo conseguí el Cardinal en Ross. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Salió en 2023, tuvo un retail de 210 dólares. Y ahora mismo el mercado lo estamos viendo. Wow, miren, entre 170 y 150 dólares. Lo dejé de último, que seguramente yo sé que es el par que menos les puede gustar a ustedes por el nivel de color. Sin embargo, aquí está su servidor Kobe Sneaker, le trae un Jordan 7 y se los pone por aquí. Y sí, le tengo que dar la gracia porque llegaron hasta aquí. Ustedes saben que este tipo de videos no son mis favoritos, pero bueno, les vamos a traer un videíto aquí a mi comunidad, aquí a los muchachos. A toda esta gente que me está apoyando, que me está siguiendo. Cada comentario lo estoy leyendo, cada like, cada minuto que ustedes me regalan aquí en YouTube. Se los agradezco, vamos a seguir haciendo retos, vamos a seguir regalando pares. Dejen en su comentario cuál de todos estos pares es su favorito. Vamos a dejar este por aquí. Y cuál comprarían, cuál irían de una a comprarlo de acuerdo a lo que yo traje por aquí. Y recuerda compartir, darle like y comparte este video para seguir creciendo. Ya lo saben que, lo que siempre les digo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!